En el río Yurubi, soñé una mañana, al lado de una hermosa mujer yaracuyana, me sentí tan feliz, que mi amor le entregué, a esa mujer tan linda, nunca la olvidaré. En el río Yurubi, soñé una mañana, al lado de una hermosa mujer yaracuyana, me sentí tan feliz, que mi amor le entregué, a esa mujer tan linda, nunca la olvidaré. Oh lindo Yurubi, con el alma te quiero, las horas felices, en ti las pasaba, de las aguas claras, tú eres el primer, oh San Felipe hermoso, eres mi tierra amada.